¿Qué tal mi gente? Bueno, filtran la estrategia o el plan que tiene trazado Olga Moreno con respecto al tema de Marta Riesco y creo que es muy parecido al de Nuria, el de la amiga, ¿no? Como estáis viendo, Nuria no está saliendo al paso de las declaraciones de ella, hizo un comunicado en su momento para aclarar, ¿vale? Pero desde entonces sigue Marta, pin, pin, pin y nada, ¿no? Bueno, vamos a ver en este caso Olga cuál es su plan para que ha trazado, digamos, para que Marta Riesco deje de hablar de ella Al final yo creo que es verdad que si se termina metiendo mal la pata y sigue hablando cosas que no son llegará un punto en el cual, en momento de cabreo, con lo impulsiva que es, que Marta Riesco incluso diga algo demandable ¿Vale? Hasta ahora es verdad que lo que ha dicho no es demandable, es moralmente feo porque además ha dicho una serie de chorradas totalmente absurdas, es como ¿Ha ido en real y te ha ido en no sé qué? Bueno, es malo, es malo La que lo está haciendo mal es ella, Marta Riesco que al final ni come ni deja comer Es decir, está en tierra de nadie porque ni va a ser reportera, ni va a ser reportera porque ella nadie la quiere, nadie quiere una chica polémica que cuando su jefe le dice, vuélvete, que te vamos a pagar igualmente pero vuélvete, olvídate de ese reportaje y te pone silla de ruedas en urgencia Evidentemente no creo que ninguna cadena con lógica la vaya a contratar Primer punto y segundo punto que Olga Moreno es mucho más lista que todo eso y ya tiene un plan trazado, así que bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido Olga Moreno y su plan para silenciar a Marta Riesco tras los últimos ataques Olga Moreno lo tiene muy claro, lo que debe hacer Olga Moreno ha vuelto a ser el centro de atención de los ataques de Marta Riesco en su último directo en Twitter Bueno, en Twitch, ¿no? Bueno, no, fue en el canal de YouTube, yo no sé por qué dice en Twitter La que fue la reportera del programa Ana Rosa ha calificado el matrimonio en la sevillana entre la sevillana y la guardia civil de pantomima Es decir, ha calificado el matrimonio Pantomima, una pantomima de 22 años Pues mira, me parece más pantomima lo que habéis tenido vosotros que un año, un año y medio Un año, un año y medio Que la mitad de las veces eras estado en Málaga y tú en Madrid Podríamos resumir juntando el tiempo que habéis estado medio año Eso sí me parece más pantomima al final Pero 22 años no puede ser una pantomima 22 años una hija No puede ser una pantomima nunca Que de hecho siguen casados, por cierto, Marta Bueno, además hace unos días sembró la duda Sobre lo que Olga habría hecho con el dinero en el que ganó el superviviente Bueno, cosas feas porque al final Deja en mal lugar a Antonio de ahí Porque es como el que se lo hubiera contado, evidentemente ¿Qué hizo con el dinero? Totalmente lamentable El dinero era de la familia Pero se gastaba como ella bien quería, me imagino Que para algo es la que lo ha ganado Y ha hecho un esfuerzo extra Y aparte, ese dinero lo ganó cuando ya no estaba con Antonio David Cuando la relación ya estaba mal No le va a dar dinero a Antonio David, ¿no? Lo lógico era que fuera familiar Y cuando digo familiar me refiero a ella y a su hija Punto, punto pelota Bueno, sin fin de acusaciones que Olga no ha entrado a valorar Ni lo va a ser, ya os digo yo Hace tiempo que decidió alejarse de polémicas Y optó por mantenerse completamente al margen Su plan es muy claro y sabe muy bien Lo que debe hacer para silenciar de una vez por todas a Marta Olga Moreno tomó una decisión firme Tras los últimos ataques Olga Moreno siempre defendió que su intención No era convertirse en un personaje famoso Y mucho menos vivir de las exclusivas No obstante, acabó sucumbiendo a la tentación Y realizó alguna que otra entrevista Tanto en revistas como en platos de televisión Al final a ella se le ofrece Agustín Letién para cogerla hace muchos años Como manager Oye, se le ofrece supervivientes Estaban en una mala época Encima lo gana Luego se le ofrecen algunas entrevistas like Entrevistas like No carga contra nadie ¿Por qué no? Para vender A ver Para vender miserias Mira, pero para vender cosas bonitas De ahora estoy con Agustín De ahora mi vida ha cambiado Ya lo estoy superando Mientras que no hable más de nadie Yo no veo ningún problema Bueno, también aceptó participar en un reality Justo cuando Rocío decidió contar su historia Según ha defendido siempre Olga lo hizo para proteger a su familia Y demostrar que la hija de la más grande mentía Ahora que su matrimonio con Antonio David Se ha terminado Y que no tiene contacto con los hijos de este Las cosas han cambiado Ya no queda nada por defender Y mucho menos después de haberle ganado Hasta en tres ocasiones a Rocío en los juzgados La vida de Moreno ahora es muy distinta Sin embargo, existen otras personas empeñadas En sacarla en la actualidad Totalmente La única persona que está hablando De Olga Moreno Para sacarle a la palestra es ella Porque yo veo sus historias Y yo no hago vídeos de sus historias Que está aquí, que está allí Que está con Agustín Etienne Que están de Barabacu Yo de eso no voy a hacer vídeos No lo veo relevante Oye, a lo mejor hay gente que me dice Enrique, pues hasta a mí eso me interesa Perfecto Pero yo de eso no voy a hacer vídeos Porque no me parece relevante De hecho, hay noticias que me encuentro por ahí Que tampoco me resultan relevantes Me he encontrado hoy con una historia de Arras Beno Y de ahí se apantoja Que están de actualidad De que han tenido una pequeña Inconveniente en el viaje Y yo, ostá, a ver qué les ha pasado Nada, que en el barco En el transatlántico Había un poquito de turbulencia De eso voy a sacar vídeos De eso no voy a sacar vídeos Y yo sé que si pongo un titular Y una miniatura Pues lo ve todo el mundo Pero digo, es que eso De verdad Yo entiendo que ahí escribí artículos Pero yo no voy a sacar eso, ¿no? Bueno, Marta Riesco Continúa remitiendo contra ella En cuanto tiene ocasión Ante esto, la novia de Agustín Etienne ha tomado una clara decisión Nunca ha entrado en el juego De la reportera Y no tiene pensado hacerlo ¿Vale? Su plan es seguir Guardando silencio Y dejar que Riesco Diga lo que quiera Sin entrar en sus provocaciones Pero ojito Y aviso Porque la conozco No va a demandar Porque no hay nada demandable Porque realmente Las cosas que está diciendo Son demandables Pero si en algún momento Se le va la pinza A Marta Riesco Y comenta algo íntimo Que pueda dañar el honor De Marta En este caso De Olga Moreno Ojito que le cae La demanda seguro Así que Creo que Marta Debe ya empezar A cerrar un poquito El pico Porque Olga Jamás ha hablado De ella Y le han preguntado Jamás ha hablado De ella Y yo creo que Ella está ya hablando Demasiado Desde hace tiempo Que nunca la debería Haber mencionado Y luego dirá Es que tengo jater Es que me critican Es que Pero si no paras De mencionar A una mujer Que no te ha hecho nada No es que detrás De las cámaras Ustedes lo sabéis Cuéntalo Tú lo cuentas todo Pero de repente Esto te lo salta ¿No? Lo que te ha hecho Olga Moreno Te lo salta Esto Dejas caer ahí Que te ha hecho algo Detrás de las cámaras Dí que te ha hecho Dí que te ha hecho No te atrevas a decirlo ¿Por qué? Porque no te ha hecho nada No te ha hecho nada Es mentira Bueno Intuye que manteniéndose En silencio Conseguirá que la ex De Antonio David Se canse al ver Que no tiene respuesta alguna Olga hace el suyo El dicho de No hay mejor desprecio Que no hacer aprecio Y sigue con su vida Alejada de todo Olga Moreno Ojito con esto Ha rechazado varias propuestas Yo me imagino Que las ha tenido que tener Hay que remontarse Hasta otoño de 2022 Para encontrar La última vez Que Olga Concedió una entrevista La primera fue En el plato de Ana Rosa Como recordaréis Donde confesó Estar distanciada De Rocío Flor Y la segunda Cuando confirmó Su relación con Etienne Desde entonces La sevillana Ha guardado silencio Y no ha vuelto A conceder ninguna exclusiva Y eso con oportunidades No le han faltado Sobre todo Tras confirmarse La ruptura Entre Antonio David Y Marta Riesco Y podía haberle Pagado bastante bien En lugar de pronunciarse Sobre ello Todo por desmarcarse Y no opinar Sobre la vida sentimental De su marido Tampoco dio su versión Cuando todos apuntaban A que había echado De casa a David Flores Ni el supuesto Encontronazo Con la hija Del ex guardia civil La verdad que Se ha sabido Mantener callada Y al final Demuestra mucho Con eso Tema sabido Y mucho Pero que para Moreno Aceptara hablar Para una tentadora cifra No obstante Ha rechazado Todas y cada una De las proposiciones Para volver A los medios La única vez Que decidió ir Contra Marta Lo hizo Tras ver Como la reportera Publicó varias fotos Del cumpleaños De su hija Lola Hombre Ahí ha tocado pelo Todo lo que sea De su hija Evidentemente Porque yo creo Que cada padre Y cada madre Por su hijo Quitando Rocío Carrasco ¿Vale? Pullita Pullita ahí Menos Rocío Carrasco Cualquier padre y madre No Digo yo Que defendería A su hijo O su hija Tanta exposición Tanta exposición Hizo saltar A la sevillana Que aseguró No haber dado Su consentimiento Para ello Rico Se defendió Y remitió Duramente Contra Moreno Para Poco después Acabar Pidiéndole perdón No sabemos Si motivada Por Antonio David Que por aquel entonces Todavía era su pareja Sí, pero Se la tuvo que tragar Doblado Y tuvo que pedir disculpas Bueno, o sea Como fuere Lo que está claro Es que ahora Que Marta Ha roto Con el guardia civil No tiene motivo Respetar a Olga De ahí Que no duden Seguir sacando A la luz Alguna otra exposición En un intento De provocarla Algo totalmente inútil Y además Os digo una cosa Está pidiendo Permanentemente Que Antonio David La defienda Deja de pedir Que Antonio David Te defienda a Marta Cuando estás Atacando a la madre De su hija Sin motivo alguno Y estás Permanentemente Conversaciones Que tú has tenido Como pareja Que eso es Lamentable Las 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 Es decir Cuando tú tienes Una relación Con una persona Y dejas de tenerla Ya sea de amistad De noviazgo De lo que sea Hay que ser leal Tanto que hablas De lealtad Tienes que ser leal Al que ha sido Tu pareja Y dejar de contar Lo que has hablado Con Antonio David Cuando era amigo De Diego Arrabal Cuando estaba con Olga Deja de contar Las intimidades Te lo contó Porque estaba contigo No está contigo Ya afuera Yo entiendo Que Antonio David Tiene que estar En pánico contigo Porque te habrá contado Muchísimas cosas Pero no juegues con eso No juegues con eso Y luego No quiera que te caiga el hate Te va a caer el hate De Diego De los youtubers A los que estás criticando Sin argumento Bueno De Olga De Antonio David De Rocío Flores Y luego dirás Es que me están haciendo bullying No Es que te estás Es que estás disparando Adietro y siniestro Cálmate Pide disculpas Que es que has dañado Mucha gente Ni más ni menos Mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Saludos